Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Wefere Juegos, mi nombre es Paco y estoy muy contento de poder acompañarlos el día de hoy con las mejores noticias del mundo del gaming. Primero que nada, estaremos hablando del Chavo del 8 y Halo 5, además de que también traigo noticias relacionadas con nada más y nada menos que el nuevo Battlefield, un juego post apocalíptico que dará mucho de qué hablar y una abuelita que está rompiendo todos los récords que te puedas imaginar dentro de la consola Wii. Así que si estás listo, bueno, ¡vamos con las noticias! ¡Ahora sí! Seguramente cuando te platiqué del Chavo del 8 y Halo 5 ya te andabas imaginando ahí al Chavo y a Kiko dando balazos en la vecindad, ¿no? Pero déjenme decirles que no va por ese camino. Si bien no van a aparecer el Chavo y Kiko, ya vas a poder jugar dentro de la vecindad del Chavo del 8 en Halo 5. Y es que sabemos que en Halo 5 hay oportunidad de crear diferentes mapas y precisamente un usuario llamado RxGaelix creó la vecindad del Chavo del 8 o mejor dicho, recreó la vecindad del Chavo del 8 para Halo 5 para que puedas pasearte por sus pasillos, entrar a los departamentos y por supuesto sentirte como si fueras el Chavo del 8 en un contexto diferente, digamos así, ¿no? Pero el punto aquí es que lo recrearon con una exactitud brutal. Tú ves las imágenes y en serio tiene todos los detalles que veíamos en la serie de televisión y que nos encantaban. Entonces hay que probar este mapa de Halo 5, hay que ver qué tal está y por supuesto hay que estar al pendiente de este artista que siempre está haciendo este tipo de cosas. Cabe recalcar que el mapa se dio a conocer a través de una página de Facebook en esas en las que suben memes de Halo. Y bueno, entonces, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Halo Lovers les gustó? Ahora sí, llegó el momento de hablar de la abuelita que está rompiendo los récords y es que déjenme les platico. Ella es conocida como Nani y es un ejemplo de que cuando se quiere hacer ejercicio se puede, señores. Y es que si tú jugaste en el Wii seguro conoces el Wii Fit. Esta cosa que te deja estar haciendo ejercicio, que te deja hacer yoga, estirarte y un sinfín de cosas que te pueden ayudar al bienestar de tu cuerpo y al bienestar de tu físico. Pues esta abuelita dijo, qué bueno que llegaron estas herramientas tecnológicas, las voy a usar para hacer ejercicio y no me voy a dar por vencida. Y tanta fue su convicción que ya cumplió nada más y nada menos que 4,784 días jugando al Wii Fit. Ella está rompiendo todos los récords porque no hay una sola persona que haya hecho tal cantidad de días en este juego. La verdad está increíble, a mí me parece muy padre que ella sea un ejemplo de que hay que hacer ejercicio, de que hay que cuidarnos y que cualquier cosa en nuestra casa nos podría servir para hacerlo. Cabe recalcar que esta noticia se volvió viral gracias a su nieto, George Perkins, quien es fundador de Super Rare Games. Él encontró los resultados en el Wii que usaba su abuelita y no se pudo resistir a compartirlos vía Twitter y mostrarle al público que su abuelita es toda una entusiasta del Wii Fit. ¿Te gustan los juegos postapocalípticos? La neta no sé ustedes, pero a mí me encantan este tipo de juegos. Y también de películas, el ver cómo la tierra está toda destruida, cómo sobreviven las nuevas especies, cómo sobreviven los humanos que a lo mejor llegaron a quedar ahí, entre un sinfín de cosas, ¿no? La verdad es increíble este concepto. Y déjenme platicarles que se viene un juego brutal en cuanto a conocer la historia de un mundo postapocalíptico. Sin embargo, la jugabilidad no va a estar tan cool a mi parecer porque se trata de un juego de nada más y nada menos que... El juego se va a llamar Golf Club Wasteland y es un juego que se desarrolla después de que el 99% de los habitantes de la tierra ya desaparecieron. El punto aquí es que hubo un grupo de personas, de millonarios mejor dicho, que se mudaron a Marte para poder evitar este apocalipsis y posteriormente viajan a la tierra para poder jugar golf. ¿Por qué? Porque toda la tierra se volvió un gigantesco campo de golf en el que tienes que ir viendo cómo quedó el mundo destrozado, qué hay, qué no hay. Y por supuesto, conocer la historia de cómo fue que se volvió una tierra postapocalíptica, cómo fue que se acabó la vida de los seres humanos. La verdad está muy padre y un concepto que me está gustando mucho. Además, cabe recalcar que también van a tener elementos cómicos dentro de la historia. Por lo que a mí me parece en lo personal increíble el hecho de que puedan combinar la parte de comedia, el golf, lo postapocalíptico, los millonarios, Marte, en un solo juego. Tú dime, ¿lo jugarías? Yo realmente no soy tan fan del golf, pero sí me ando animando a probar esta experiencia llamada Golf Club Wasteland. Ahora hablaremos de Resident Evil Village. Resident Evil Village, un juego que neta está rompiendo todo. Todos los récords que te puedas imaginar, ¡pum! Están quedando rotos. Y es que Resident Evil Village, a pesar de que tuvo un comienzo un tanto flojo en países como Japón, en otros fue un boom brutal. Y es que desde el tipo de diseño que tiene, la historia, también los gráficos que manejan, las armas, la jugabilidad, todo es una joya, la verdad. Además, cabe recalcar que también es uno de los juegos que también ha provocado mucho miedo en la mayoría de los jugadores. Y que tiene uno de los personajes más emblemáticos, que es la Lady Dimestrinese, que no sé cómo se pronuncia. Ella es uno de los personajes que ha hecho que las ventas incrementen brutalmente. Y es que creo que nunca habíamos tenido acercamiento a alguien que tuviera esa personalidad, ¿no? A algún personaje que tuviera como todos esos elementos que hacen que la Lady sea ¡pum! Una bomba, un hitazo. El punto aquí es que Resident Evil Village está conquistando la lista de ventas de PlayStation. Y es que fue el juego más descargado para la PlayStation precisamente en el mes de mayo, en países como Estados Unidos, Canadá y algunas partes de Europa. Por lo que eso nos demuestra el poderío que tiene este nuevo título. Y también nos demuestra que Resident Evil siempre va a ser una saga de juegos que va a sacar títulos que valen la pena comprar. Y que obviamente los fanáticos no vamos a dejar pasar por alto. Y ya por último vamos a hablar de Battlefield 2042. Y es que después de semanas enteras EA por fin nos dio un adelanto de Battlefield 2042. Y en él podemos ver que se vive un contexto futurista brutal. Me gusta mucho también esta parte futurista de conocer o de poder darte una idea de cómo serán las cosas vistas a través de los ojos creativos de los que diseñan estos juegos. Cabe recalcar que obviamente aquí vamos a tener elementos muy diferentes desde la historia, en cómo se ha desencadenado el futuro, la jugabilidad, las armas y por supuesto también las estrategias que van a tener los enemigos. Y es que una de las cosas que más resaltaron y que los fanáticos más están comentando de Battlefield 2042 es que se ve que las técnicas y las tácticas que van a estar utilizando en combate ya son mucho más desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver a los enemigos haciendo estrategias que probablemente no nos habíamos encontrado en ningún otro juego. De repente apareciendo por atrás, hologramas, no sé, cosas que a lo mejor nos van a dejar flipando durísimo. Y que obviamente nos van a tener diciendo ¡Hala! como la del meme de TikTok. El punto aquí es que los fanáticos están muy contentos con esta nueva noticia de Battlefield 2042. Estamos al pendiente de su salida, que por cierto ya va a ser muy pronto, ya que sale el 22 de octubre. Va a salir para Xbox Series X, Xbox S, Playstation 5, Playstation 4, para PC y para Xbox One. Entonces tenemos un gran margen de consolas que nos van a permitir el poder jugar este juego, que la neta yo ya estoy esperando. Pero bueno muchachos, hasta aquí las noticias de hoy, espero les hayan gustado. No olviden ver mis redes sociales, se las dejo en la descripción. También mi canal de YouTube que me encuentran como de todo un paco. Y por supuesto no olviden tomar agüita, jugar su juego favorito, porque nos vemos próximamente en otro video aquí en Wefere Juegos. ¡Adiós! ¡Adiós!